Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taki taki, taki taki rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taki taki, 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 tienes un besito como un naki, huye flota como el saquisaki, prende los motores de Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los Anonaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella sabe,